Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas, ya no pienses más en nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor De nuestro amor Aún puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor De nuestro amor El tiempo dejó su huella imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale Tu piel y mi piel, ves que se reconocen Es la memoria que hay en nuestros corazones Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor Aún puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más Y otra vez más Y otra vez más